Durante un tiempo estuvimos viviendo en una de las casas de mi abuelta Lola, que es la mamá de mi mamá. Mi mamá, durante su adolescencia, jugó a la Ouija en esa casa. Y en esta casa sucedieron varias cosas. Les marcaban en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, y cuando contestaban el teléfono, escuchaban como voces, como llantos, risas. Y que ya cuando llegó a su cuarto, vio como una sombra gigante que se acercó a ella y que se quedó como parado en la parte lateral, y que era como un toro. Literalmente, ese animal gigante respiraba y ella sentía como el vapor de la respiración. En la plática después, Denise me dice, Ey, cálmate, está para allá, yo. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿por qué me agarras la pierna? Y yo, ey, tranqui. Pues, ¿cómo te voy a agarrar la pierna si literalmente estamos las dos juntas? Y pues, acá están mis manos, ¿no? Y en eso, oh, por Dios, les juro que sentí una mano pesada que me... Hola amigos, antes que nada, espero que estén teniendo un muy bonito día. Para los que aún no me conocen, yo soy Pau Zúñiga y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como indica el título del video, les traigo un video que me estuvieron pidiendo, exigiendo, lo que se dice, exigiendo, con letras mayúsculas. Ustedes en los comentarios de mi story time anterior, donde les platiqué una experiencia paranormal que viví en el hospital. Pues, el día de hoy les voy a narrar algunas experiencias paranormales que viví en compañía de mi familia en una de las casas que vivimos cuando yo estaba en la preparatoria. Prepárense, váyanse por sus palomitas, por su cafecito, por lo que quieran, pónganse a gusto. Prendan una velita, una lucecita, lo que quieran, porque este video va a estar tenebroso. Así que, comencemos. Todos estos sucesos inesperados y paranormales que les iré contando, sucedieron en una casa que tiene mi abuelita en Zamora, Michoacán. Para los que no sepan, pues yo soy de Zamora, Michoacán. Entonces, durante un tiempo estuvimos viviendo en una de las casas de mi abuelta Lola, que es la mamá de mi mamá. Y en esta casa sucedieron varias cosas antes de que nosotros llegáramos ahí. La primera es que mi mamá, durante su adolescencia, jugó a la Ouija en esa casa, con unas primas y unas tías. Entonces, a raíz de ahí, a ella y a mis tías les empezaban a pasar muchas cosas bastante, bastante fuertes. Les marcaban en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana. Y cuando contestaban el teléfono, escuchaban como sonidos muy extraños, como si fuera, no sé, algo muy feo. Como interferencias, como voces, como llantos, risas, algo feo. Entonces, les pasó eso, también les pasaba que veían sombras. A una de mis tías dice que se le apareció en una madrugada en el pie de su cama algo que parecía como un toro gigante en la parte posterior de su cama. Entonces, una de mis tías nos platicó eso, que literalmente escuchó desde que iba subiendo algo como muy pesado por las escaleras hasta su recámara. Y dice que escuchaba como un golpe y algo así. Y dice que se escuchaba como si fuera una pata de caballo y como una patita de gallo. Así como que las uñitas y... Y que ya cuando llegó a su cuarto, vio como una sombra gigante que se acercó a ella y que se quedó como parado en la parte lateral y posterior. Y que era como un toro. Y que literalmente ese animal gigante respiraba y ella sentía como el vapor de la respiración. Entonces les empezaron a pasar muchas cosas extrañas porque jugaban a la ouija en esa casa. Pasan los años y ella estuvo viviendo mi bisabuela y mi abuelita. Mi bisabuela tenía cáncer de mama y falleció en esa casa. Entonces, otra de las cosas es que a mi bisabuela no le gustaba que nadie ajeno a la familia entrara a su casa. Si alguno de sus nietos llegaba a la casa con algún amigo, pues con la pena, pero no entra. Ella era como muy conservadora o muy... no sé cómo decirlo. Territorial. Como muy territorial, por decirlo así. Y no le gustaba que nadie externo a la familia entrara a la casa por ideas de... Mi abuelita acostumbres, no sé. Entonces, mi abuelita que en paz descanse falleció en esa casa. Y su muerte fue muy dolorosa para toda la familia. En ese tiempo nosotros ya vivíamos aquí en Tijuana. Pero mi abuelita y una de sus hijas estaban presentes cuando eso sucedió. Mi abuelita falleció en la sala de esa casa. Y nos contó mi abuelita y mi tía que pues ellas en como su desesperación, en su dolor, como que la jalaban. Y como que regresó. Y vieron que ella pues ya estaba cansadita. Entonces, pues se fue, falleció. Cabe mencionar que pues mi abuelita sufrió muchos años por el cáncer. Nunca se lo diagnosticaron. Fue un cáncer muy avanzado y agresivo. Y pues ella ya estaba cansadita y ya se quería ir. A raíz de ahí, y aparte de lo que ya les conté que mi mamá y mis tías y unas primas estuvieron jugando la buja en esa casa. Pues se empezaron a pasar cosas muy, muy, muy extrañas. O sea, les quería contar esto para que estuvieran en contexto del antecedente de esta casa. Y ahora sí va mi historia. Bueno, pues resulta que cuando yo estaba como en la prepa, que fue en el tiempo en el que yo estaba viviendo en esa casa. O sea, yo era de las que me encantaba desvelarme la computadora tipo 3, 4 de la mañana. Estaba ahí en el teclado, en el chisme con mis amigas. Y me desvelaba platicando con mis amigas y mis amigos. Y aquí siempre me regañaban. Entonces, en una ocasión, ya eran como las 3 de la mañana y yo estaba en el chisme, ¿no? Acá en el teclado. Y en eso escucho que salen del cuarto de mis papás. Y escuché como que alguien iba caminando así como que rápido. Y como si sintiera que, chin, me van a regañar. Estoy escuchando que vienen bien enojados, ¿no? Entonces, escuché que venían caminando. Y lo primero que dije, ahorita apago el monitor, me agacho, no hago ruido. Y como todo esto oscuro, pues no se van a dar cuenta, ¿no? ¿Y eso fue en la casa de Zamora? Ajá, en esta casa donde les platiqué que jugaba la ouija mi mamá. Y que ahí tenían una ouija. Y que aparte fue y se me abuelita. Entonces, pues ya. Así ya apagué el monitor y todo y me agaché. Pero para esto, tengo que explicar cómo está mi cuarto, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que cuando tú abres la puerta de ese cuarto donde yo estaba, lo primero que topabas era con el monitor. O sea, el escritorio, el monitor y pues mi silla. Y la silla, obviamente, pues la persona que estaba sentado, pues quedaba de espaldas a la puerta. Y del lado izquierdo estaba mi cama. Entonces, pues ya total, que abren la puerta y yo me agaché. Y escuché como que se quedaron ahí unos segundos. Y cierran la puerta y otra vez se van. Y así como de, ya, me salvé. No me cacharon, entonces ya apagué la compu, me adormí y tranqui. Al día siguiente le dije a mi papá, Oye papá, ¿entraste a mi cuarto? Y mi papá, ¿a qué hora? Y yo, sí, pues en la madrugada. Pues estaba bien dormida, pero como que escuché y me desperté. Y mi papá, no, pues yo no fui. Y yo dije, ah, canijo, entonces, ¿quién fue? Y ya le pregunté a mi mamá. Oye, mamá, ¿tú entraste a mi cuarto en la madrugada? Y mamá, no, yo no fui. Y dije, alamante. ¿Qué fue? Pues no había sido nadie. O sea, nadie. Y les juro que yo escuché los pasos. Se abrió la puerta. Alguien estuvo ahí unos segundos y después la cerraron y se fueron. Entonces yo estaba que me moría. Les juro que a partir de ahí ya nos habían pasado cositas, pero como que no nos daba miedo. Intentábamos ignorarlo, pero cada vez fue aumentando de intensidad. Lo que pasaba en esa casa. Entonces, en otra ocasión, mi hermana Denise y yo dormíamos juntas en esa cama. Empezamos, pues, dormimos juntas. Era una litera. Entonces empezamos a dormir juntas las dos en la cama de abajo. Una vez estábamos acostadas las dos. Estábamos platicando y era súper tarde. Nos quedábamos chismeando, ya saben, hermanas. Entonces. En la plática después Denise me dice. Hey, calmate a estar para allá. Yo, ¿qué te pasa? Me dice. ¿Por qué me agarraste la pierna? Yo, sí, tranqui. Pues, ¿cómo te voy a agarrar la pierna si literalmente estamos las dos juntas? Y pues, acá están mis manos, ¿no? Entonces Denise entró como en pánico, entró en shock. Empezó a llorar. Empezó de qué, a gritar. De que, no, es que me agarraron la pierna y que no sé qué. Y yo me empecé a burlar de ella porque dije. Ay, ¿cómo que te jalaron las patas? Así, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo que te jalaron el pie? Me dice. Ya, te lo juro que sí. Yo estaba llorando. Yo estaba muerta de la risa. Y en eso. Oh, por Dios. Les juro que sentí una mano pesada que me. Así. Como que la mano pegó en mi pie y me jalaron el pie. Entonces cuando yo también lo sentí. Pues, obviamente le creí. Y las dos gritamos y salimos destapadas del cuarto. Hacia el cuarto de mis papás. Entonces estábamos llorando las dos súper asustadas. De que es que alguien nos tocaba en el pie. Entonces cuando pasó eso. Pues mis papás así como que. Cálmense. No pasa nada. Se lo imaginaron. Hay que rezar. Y pues ya. Para eso. En ese tiempo mi papá se tenía que regresar a Estados Unidos. Porque él trabaja en Estados Unidos. Entonces nos quedamos viviendo en esa casa solas. Mi mamá, Benis, Andrea y yo. Y mi perrito Stuart. Que paz, descanse. También tenemos un perrito. Entonces empezaron a pasar cosas más raras. De repente el perrito estaba sentado. En el sofá. En la sala. Y el perrito salía así destapado. Como si alguien lo hubiera pegado. Y en ocasiones nos dábamos cuenta. Como si lo hubieran pateado. O sea, el perrito estaba dormidito. Y de repente. Salía. Volando el perrito y gritando. O de repente se ponía a ladrar en una esquina. Y cosas bien raras. Como empezaron a pasar cosas muy raras. Optamos todas. Por no hacernos las valientes. Y mejor quedarnos todas en un mismo cuarto. Entonces como en la recámara de mi mamá. Tira una cama muy grande. Cabíamos perfectamente a las cuatro. Entonces ahí nos quedábamos todas así. Se los juro. Y pues ahí nos quedábamos. Platicando en la noche. Y hasta que nos dormíamos. Entonces en una ocasión. Estábamos todas acostadas. Y mi mamá se despertó. Porque escuchó en mi cuarto ruidos. Y empezó a escuchar. Así que el sonido del teclado. De que alguien estaba todo lo que daba. En la compu. Y eran como esos tres. Tres y media de la mañana más o menos. Entonces mi mamá. Empezó a escuchar ese ruido. Y dijo otra vez Paulina. O sea. Porque yo era la que normalmente hacía eso. Entonces en eso mi mamá se incorpora. Ya decida para salir. A echarme la regañiza de mi vida. Y en cuanto se incorpora. Voltea. Para ver quién de las tres era la culpable. Y quién faltaba. Y empezó como. Una. Dos. Tres. Así como que. O sea. O sea. Andrea, Denise y Paulina. Y volvió a contar así. Como dice que varias veces. Contó que estuviera contando que había tres personas. Dijo pues. ¿Quién está en el cuarto de las niñas? Pues no había nadie. Entonces mi mamá ya decidió mejor. Ni asomarse ni nada. Porque estaba escuchando los ruidos de que había algo en mi cuarto. Pero prefirió mejor no ir. Porque la verdad. Si hubo un punto en el que ya nos estaba dando como que. Miedito a las cosas que pasaban. Esta casa donde vivíamos nosotros. Estaba en un segundo piso. Y en la parte de abajo. Era otra casa independiente. Entonces. En otra ocasión. Los vecinos de la planta de abajo. Le hablaron a mi mamá como. Oye Pati. Pues qué tanto hacen en tu casa en la madrugada. Y mi mamá. Pues nada Lolita. ¿De qué? Dice pues si los escucho que a las 3, 4 en la mañana. Andas en frío con todos los tacones. O sea corriendo por toda tu casa. Y andas barriendo, trapeando. No nos dejan dormir. Pues nadie era. O sea porque ni mi mamá. Ni nosotras usábamos tacones. Y en menos a esa hora. Incluso decían que escuchaban muchos ruidos. Cuando no había nadie en la casa. En una ocasión. A unos amigos míos. Fueron a mi casa. A pedirme unos apuntes. Porque íbamos a tener un examen. Como yo era la net del salón. Y que no todos los apuntes. Pues fueron a mi casa en la tarde. A pedirme unos apuntes. Que se los prestara. Para sacarle copias. Entonces. Van mis amigos a la casa. Y empiezan a tocar. Y se quedan ahí. Y lo loco de esto. Es que no había nadie en mi casa. En ese momento. Mis hermanas. Mi mamá y yo. Estábamos en la casa de mi abuelita. Comiendo. Y decimos toda la tarde. Y parte de la noche. Y ese día. Mis amigos van a la casa. Entonces. Al día siguiente. En la escuela. Me dicen. Oye Pau. Qué mala onda. O sea. Estuvimos a jugar de tu casa. Tocando. Tú sabías que ocupábamos los apuntes. Estuvimos un ratote. Andrea se asomó por la ventana. Estuvo viéndonos un ratote. Y nunca. Se asomó a abrir. Y me dijeron. Y pues ahí Andrea estuvo en la ventana. Así de que asomaba por la ventana. Y nada. Y así como de. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pues ayer estuvimos en la tarde. Y ellos juran. Que vieron a una niña parada en la ventana. Y que no les quiso abrir. Ellos pensaban que era Andrea. Pero pues ese día no había nadie en mi casa. A partir de ahí jamás regresaban. Nunca más volvieron a ir a mi casa. Entonces. Sí. Ellos la vieron. Y no. Pues efectivamente no era nadie. Y como a esas más historias. Algo que pasaba muy frecuentemente en esa casa. Y que nos llamaba mucho la atención. Es que de repente se escuchaban canicas. O sea. Podríamos estar así en la noche. O todo completamente tranquilo. Y de repente se escuchaba como si hubiera una bolsa llena de canicas. Y se suelta. Y así como todas las canicas. El sonido de canicas. Así se escuchaba. Algo bien curioso es que mi bisabuela que falleció en la casa. Le gustaba coleccionar canicas. Tiene muchas canicas. Y en algunas ocasiones nos tocó ver canicas rodando. O sea. ¿De dónde serían esas canicas? No sé. Entonces pues son cosas bien extrañas. Que no tienen explicación. Que viví en carne propia. Algo muy curioso que pasó. Es que cuando nos mudamos de ahí. Que regresamos a vivir a Tijuana. En dos de las casas que hemos vivido. También pasaban cosas bien raras. También raras. Ah es cierto. En la de Villafontana. En la de Villafontana. Sí me acuerdo. Es cierto. En la de Villafontana pasaron cosas muy muy locas. No fue en la que también jugaron la Ouija. Sí. Es que oigan. No lo hagan. No lo hagan. Para ese juego. Las personas lo agarran de diversión y de cura. Y son cosas desconocidas. Ni para qué le muevan. Y eso los puedo decir. Sí cometí el error. Eso cuando era una pubertad. Y así. O sea. A todos se les puede hacer fácil. A mí se me hizo fácil. En algún momento de mi vida. Pero yo les puedo decir. En este momento. No lo haría. Por nada del mundo. No lo hagan. ¿A qué voy con esto? Que después de que nos mudamos de Zamora para acá. Que estuvimos en Tijuana. Una persona que conoció a mi papá. De una forma bien loca. Después les voy a contar la historia. Pero esta persona que conoció a mi papá. Le dijo. De verlo en la calle. Se regresó para hablar con él. Y le dijo. Oye. Es que no me lo tomes a mal. No te asustes. Pero. Traes a dos personas. Atrás de ti. O sea. Como dos espíritus. Que están bien fuertes. Atrás de ti. Y esta persona le hizo el comentario a mi papá. De que hay fantasmas. O energías. No sé cómo decirlo. Que te siguen. O sea. Que muchas veces. No es solo la casa. O sea. Que si en la casa hay algo. Hay energías. Que se quedan contigo. Y que te siguen. A donde te vayas. Entonces. Esa es la explicación. Que. Pudiéramos darle. A que en otras casas. Que hemos vivido. Han pasado cosas. Entonces. Sí. Estas son algunas de las anécdotas. Que nos llegaban a pasar. En la casa de Zamora. Esa casa todavía está. A ti ya te tocó conocer esa casa. Pero sí pasaron muchas cosas muy extrañas. Y pues esa es la anécdota. De la casa de Zamora. Que les quería contar. Si les gustaría. Que les contara más anécdotas. Denle like a este video. Déjenme un comentario. Los voy a estar leyendo. La verdad es que son. Experiencias. Que no les puedo encontrar. Explicación lógica. Si veo que les guste este video. Les voy a compartir más experiencias. Paranormales. Que me han sucedido. Porque me han pasado varias. Así que déjenme en los comentarios. Porque los voy a estar leyendo. Y pues nada amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Que puedan dormir. Ah. Una aclaración. Vi que varias personas les incomodó. Me pusieron ahí como un mensajito. Reclamándome que por qué censuro palabras en los videos. Si utilices ciertas palabras. Que YouTube considere que no son amigables para la comunidad. Te censura el video. Lo restringe. No tiene alcance. Entonces. Si ven que algunas palabras. Las pongo como que a la mitad. Esa es la razón. Así que. Pues bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si este video les gustó. No olviden darle like. Suscribirse a mi canal. Y activar la campanita. De este lado. Les voy a dejar todas mis redes sociales. TikTok. Instagram. Facebook. Todo. Para que estemos más en contacto. Pueden mandar un mensajito. Con toda confianza. Para platicar. Alguna duda médica. O no médica. Yo los voy a estar leyendo. Y contestando. No olviden que los quiero mucho. Les mando un besote. Hasta la próxima. Bye.